La Sisi, algunas organizaciones hoy denuncian mil días sin la Sisi. Bueno, mil días a partir de cuándo? Según ellos, el conteo de la promesa de la presidenta. Pero el gobierno de la presidenta, porque desde el 2015, ¿cuánto tiempo ha pasado para acá? Porque yo me acuerdo que nosotros andábamos en la calle con antorchas pidiendo la Sisi desde el 2015, para cuando la presidenta asomó el control político del país, pasaron siete años. No me recuerdo que haya habido el conteo cuando estuvo Juan Orlando, que fue realmente quien impusó el estado de corrupción y de narcoestado en este país. La presidenta, en dos años y siete meses, lo que ha hecho es cumplir el mandato del pueblo y generar una negociación con Naciones Unidas para la Sisi. Entonces, es bastante injusto contarle los días a la presidenta cuando durante siete años con Juan Orlando, más bien algunos estaban vinculados en el esquema de corrupción. ¿Cómo van a ser la negociación? ¿Qué es lo último que tú sabes? Bueno, como ustedes saben, nosotros y muchos de ustedes estuvieron allá en Nueva York, ya se entregó el segundo borrador, el segundo borrador, el estado de Honduras, aceptó todas las recomendaciones de Naciones Unidas. Normalmente cuando eso pasa en una negociación, si yo le pido a mi contraparte este cierto tipo de recomendaciones y ellos lo aceptan, ya lo que viene es el tema de la firma. La presidenta fue enfática con el secretario Guterres, le dijo, ya no hay ninguna razón por la cual seguir dilatando la firma, estamos esperando la respuesta de ellos para firmar. De parte de nosotros lo que hicimos fue agarrar el borrador que nos mandaron ellos, hacer todo lo que nos pedían el borrador, le entregárselo a Guterres, y estamos esperando la notificación para firmar el convento. ¿Y a lo que se tomaron el tiempo de sacar esa calculadora para sacar esos mil días? ¿Qué decirle? No, bueno, pues que durante siete años con Juan Orlando no le dijeron nada, como le digo, muchas de esas organizaciones eran parte del esquema de corrupción, hoy lo que están haciendo es campaña mediática. Como ya se les acabó el tema del camarón, tienen que buscar con qué ustedes les entrevistan, y ahora sacaron el tema de la SISI sabiendo que hay una investigación que está a punto de cerrarse.